¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Au! ¿A qué ha venido eso, Vector? ¿Me ayudáis con el tambor? ¡Ay, es frío! ¡Tengo que adelantar a esto! ¡Conténtate, Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos separan pocos coches! ¡A un lado! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Vuelve más! Sí, voy ahora mismo Primer puesto, lo mejor de lo mejor ¡Vamos a correr en el equipo!